La festividad del Corpus se celebra en la ciudad de Valencia desde 1328. Siendo en 1372 cuando se realizó la primera procesión. Fiesta grande y participativa en la que aparecen representados los estamentos eclesiásticos, civiles y sociales de la ciudad y que fue evolucionando a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Fiesta grande y participativa en la ciudad de Valencia. La partitura fue escrita expresamente por el compositor Juan Bautista Cómez para esa celebración. A pesar de la prohibición y de los estragos producidos por la guerra del francés, estas danzas se estuvieron realizando desde 1609 hasta 1816, año en que se bailaron por última vez. Amén. 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 Juan Bautista Cómez, nacido en Valencia probablemente en 1582 fue maestro de capilla y un destacado compositor del barroco, que introdujo en la música valenciana el género multicoral, la policoralidad. En 1609 recibe el encargo de Juan de Rivera, siendo su maestro de capilla, para componer la música de las danzas de los infantillos para la procesión de la octava del corpus. En su partitura, Juan Bautista Cómez crea una nueva forma de villancico que evoluciona hacia una obra de tres tiempos. Tonada, responsión y coplas, e imprime a estas ritmo y viveza con el fin de facilitar la coreografía. La recuperación exacta de la coreografía original de las danzas, de 1609, no ha sido posible por no existir documentos precisos que la describa. Cabe pensar que los maestros de baile incorporaron ciertos movimientos o pasos de carácter profano a las danzas, teniendo por seguro que esta amalgama fue pasada por el tamiz de la gravedad y el decoro, dado el lugar sagrado para el que estaban destinados. ¡Gracias! 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 En el año 2000 reaparecen las danzas de los infantillos del corpus. Este arduo trabajo de investigación para recrear los sonidos originales de la partitura de comes, las danzas y el vestuario del siglo XVII fue promovido por el investigador Rodrigo Madrid, junto a la Universitat de València y la Sociedad Española de Musicología. El proyecto, liderado por el Profesor Madrid, dispuso de un equipo interdisciplinar formado por 30 personas, entre cantantes, instrumentistas, coreógrafos, indumentaristas e infantillos, niños y niñas que, después de 10 años de investigación musicológica y etnográfica, realizaron la recuperación de las mismas, siendo su estreno en 2010. Las danzas volvieron al Real Colegio Seminario de Corpus Christi, donde se estuvieron bailando durante 5 años. Posteriormente, en 2018, la Generalitat Valenciana las tomó bajo su amparo para ser representadas en público en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, bajo la dirección de Rodrigo Madrid y contando con el apoyo explícito de la tutela de la Asociación de Amigos del Corpus de la Ciudad de Valencia, quienes velarán por su conservación, fomento y promoción. La recuperación de las danzas del Corpus del compositor Juan Bautista Comez, realizadas bajo mi dirección, constituye una bellísima puesta en escena, donde se aúna música, danza sacra y vestuario. Es un valor cultural de primera magnitud y forma parte del patrimonio inmaterial de todos los valencianos. Nos corresponde a nosotros promover, consolidar y mantener esta joya patrimonial. Música 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 Música